Felicito desde mi corazón a esos más de 8 millones de venezolanos y venezolanas que votaron por Chávez. Más de 8 millones de compatriotas que votaron por la revolución, votaron por el socialismo, votaron por la independencia, votaron por la grandeza de Venezuela, votaron por el futuro. Desde el Balcón del Pueblo el presidente Chávez felicitó la participación de los sectores de oposición y los invitó a construir juntos la patria nueva. Vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros. Un reconocimiento especial por su talante democrático, por su participación, por la demostración cívica que hoy han dado, a pesar de que no están de acuerdo con la propuesta bolivariana. Pero estoy seguro que cada día estarán más de acuerdo con la constitución bolivariana, con la Carta Magna. Tras ganar con casi el 55% de los votos, el candidato reelecto Hugo Chávez llamó a todos los sectores del país al diálogo constructivo por la República. Y les hago el llamado a todos, a los que andan promoviendo el odio, a los que andan promoviendo el veneno social, a los que andan siempre tratando de negar todas las cosas buenas que ocurren en Venezuela, los invito al diálogo, al debate y al trabajo conjunto por la Venezuela bolivariana. ¡Gracias!